Recordamos, como ya les habíamos anticipado, que vamos a estar durante una hora. Lo tendremos al profesor Adderramán Colombo, porque estamos transitando Yahual. Este mes, que seis días son recomendables ayunar, como dijo el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. El arte culinario lo tendremos, como siempre, con la tía Aziza. Además, Nadia Balbac y mi compañera de equipo, que pronto estaremos juntos, Inshallah, si Dios quiere, nos traerá un informe. Lo tendremos al embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina, Rajab Aslanov, que nos va a estar hablando de las novedades de su país, ya que el 28 de mayo fue el Día Nacional. También lo tendremos a Hassan Elbacha, porque tenemos una web renovada, totalmente distinta, www.islam.com.ar, la web del Centro Islámico de la República Argentina.